Esta canción de verdad, escucha la baila, la gozala, en exclusiva dice, me manda un saludito para Roster, Arizona, allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a bailar, se llama, mira nomás, mira Pancitas, Pancitas, que bonita canción Pancitas, para toda la gente de Pane 97, sonido Panthenon, feliz año nuevo, las cámaras de Richard TV, las cámaras de Neto TV, grábales Muñoz. Vamos a bailarla, ya nos acompaña el barrio de Pache, mira nomás, que llore el acordeón. Vamos a bailarla, y ahora, que bonita canción, que bonito tema, así lo bailamos, desde Vicente Guerrero, ya llegamos, ándale picón, ya está bailando la chaparrita, Echale el pasito de la guitarrita, la guitarrita. ¡Mira nomás! Grábale Neto Grábale Richard TV Ya está grabando Joseph Póngale el sabón Todos los hermanos Garay Oscar Allá en el gabacho Mira nomás Póngale el sabón Dime lo que es Mira nomás Esa no No lo puedo creer Ya nos acompaña Entre luces y cables y bocinas Oye apoyando al más chico de las cabinas Se ve con sonidos piratas de por vida Los niños sin futuro Santa María Macua Taca, 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 taca Mira nomás No, no Ay, ay, ay Me duele el corazón Qué bonitas canciones Ay, ay, ay Grábale ese ojo Así lo bailamos Desde 1998 Para mi cuate plus Y su dale Ay, ay, ay Me duele el corazón Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eh, 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 eh Qué bonita canción, eh Qué bonito tema Con esa canción saludamos a toda la gente que está con nosotros Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Vamos bailando Don Beto Feliz año y año nuevo, Don Beto Ya tenemos pavimento, Don Beto Póngale sabor Póngale sabor Siempre con el taca, 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 taca Filascas Todo mi gente es de Izúcar de Matamoros Andamoros, Andalecho Hilario, en el hospital nacimos, en el mayo nos juntamos y nuestra organización nos duro sin sabor, así nos pusimos, ya llegó el famosísimo Danolino, el famoso Marley, hoy con sonido pirata, Chavito Solidero, hasta acá, hasta aquí, ya está con nosotros, entre primos amigos en la organización hicimos, toda la esquina del muerto, así nos pusimos, esta noche todos mis aijados, el Taka, el Rolas, el Betis, el Electro, el Chango, toda la banda de sonidos, sensaciones, la Vicente Guerrero, para allá, para acá, vamos a bailarla, el Charro 1, el Charro 2, el Roberto Ley del Toño, para Reyes, el Beto Bebe y Oscar, para Lady Cuatro Mil Juegos, y el Chavito acabó, como dice, boxado para Jenger Misa, se acordará del barrio de los vagos de la suerte, mira nomás, los vagos sin suerte, grábale mi Dios, eh, 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 no, grábale Dios, para mi comita Dios TV, para publicidad de Centri Santiago Tesondre, ya nos acompaña, ándale medio metro, ya está bailando el medio metro, ya está bailando el medio metro, Richard, ya está bailando Míralo más. Ay, 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 me duele el corazón. Míralo más. Ánimo, mi gente, vamos a bailarla. Feliz, feliz año nuevo, mi netito. Netito, feliz año nuevo, papacito. El sonido, King King. A ver, mis amigos, vamos a seguir adelante porque esa canción está chida. Está correguda aumentada, nunca pensé que iba a llorar. Para toda la gente que está con nosotros, mis amigos.